¿Cómo se dice pizza en inglés? Pizza en inglés es taco. ¡Incorrecto! Oh, vaya, con que así se siente. ¿Hace frío o soy yo? ¿Cómo estás en inglés? Se dice... Fácil. How are you? ¡Correcto! ¿Cómo se dice pepino en inglés? Pepino en inglés es pepination. ¡Incorrecto! ¡Qué feo huele! ¿Qué comió Shwer? ¡Ja, ja! Soy un esqueleto. Lección diaria lista. Duo, detente. Lo que haces está mal. Solo estoy enseñando inglés.